Hola, hola Rosita, ¿cómo están? Aquí estoy en casa, estoy descansando, pues les quiero enseñar aquí que ahora hice huevitos cocidos, ahí está, en el medio la yemita se pone aquí y se bate todo con mostaza, con mayonesa y con pepinillos así chiquitos y nada más se ponen a cocer los huevos, se parten a la mitad y todo lo que hice aquí en el revoltijo ese lo pongo en medio del huevito y así quedan, y salen muy ricos, es una receta muy, muy, muy rica y muy barata, le ponen refrigerador y para el rato ya lo puede uno comer y saben muy ricos amigos, yo ahora no fui a trabajar, estoy en casa porque ayer me sentí mal en el trabajo porque pues hacía mucho calor, hay que cuidarnos con mucha agua, agarrar sombrita, agarrar descansos porque ayer sí estuvo y el calor muy feo y me dio como, sería como golpe de calor porque pues nosotros habíamos ido a trabajar de noche y yo lo sentí mucho, sentí mucho el calor porque pues no vamos de día hasta ayer y pues ahora me quedé en casa, anoche me dio la tos porque se nos ocurrió ir a agarrar sodas con hielo a la hielería y eso yo le echo la culpa que eso es lo que no me pasó, por eso les digo mi experiencia, cuídense, el sol está muy feo, hay que cuidarnos, tomar agua, todos los que trabajamos en la construcción y ahorita pues estoy en casa descansando, haciendo cositas, ya veo que uno descuida la casa por por irse a trabajar, estuve con mis perritos, hice de comer, estoy esperando a mi marido y pues cuídense mucho racita y ahí estamos y en reposo ahorita yo creo que ya mañana regreso a trabajar, no sé cómo me sienta pero cuídense mucho, ahí estamos, bye! ¡Chau! ¡Adiós!